Ah, ya volví. Estaba leyendo el chat y me pude dar cuenta de que al Scorpio le gustó la Dan, eh. Si no, al Scorpio haga un objeto mío y ya chingó, eh. O sea, no lo vuelvo a ver en la vida. Ya le dije al Scorpio que se la ve bien, así con... ¿Por qué se escribe? Vamos a enterrarnos todos, demuestre lo que vale, Spar. Ahí viene, eh. Vente, 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 vente. ¿Dónde estás? Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Es que la uso Es que pedo eh, cuando cae algo paso ahí con el mic y escucho a gato Ota yo Es que habla Scorpio Es que nada más escucho de un lado, que pedo Porque quede yo sordo de oído Ya ven no vayan a hacer pipi amigos No vayan a hacer pipi que se quedan sordos Hay que agarrar la cajita Ah ya trae esto Ya ven te vamos a hacer pipi Ah Aquí esta el esbo Ah no más Se puso mucho paletas Vamos en medio Vamos en medio Resaguase porque se nos agarra aquel boba ya mamamos Estamos en campo libre Vamos 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 Gracias mi niña esta partida Entorpecimiento Cuando le pego una calabaza y sale El mensaje de entorpecimiento ¿Es para mi o para quien es? Es para ti para ti No te entorpeces Oye no hay yendo en medio pa No hay yendo en medio pa No hay yendo en medio pa No No hay yendo en medio pa Estoy dando un vien que está al lado de una mancanita Del edificio principal No hay yendo en medio pa Le caigas Malandrín, ¿no? Malandrín, ¿no? Malatrátale Exacto Que va a sacar la cartera La dislexia, pa ¿Está pancito contigo, pa? ¿Bajas el tepe? Todo el lado, pa Aguas Aguas, porque aquí no tenemos nada alrededor Para despegar, eh, así que si nos agarra aquí el picho Venga, ya, cagado Viene para acá Viene para acá ¿Qué hubiese llegado? Está peligroso No tenemos nada ahí ¿A dónde fuiste, Ángel? Regresamos, regresamos Ya está, vamos No ¿Vas a comprar la skin de LOL? No, no me haches, ¿cómo me preguntas eso, Lil? No me digas así, por favor Te echo yo para que me hables de esa forma Perdóname Me distraje No, me detrás No, no, no No, no No No, no No, no No, no No, no Dime que aca atras hay palo Me esta pateando Yen Me esta pateando Me esta pateando Por el buen Adam Ok 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 Le damos ese Yen Angel Si si otra vez otra vez otra vez otra vez Muy bien Esta contigo el killer Lázate por el Adam Acabo esta mal No ente nos curamos aca Follow me follow me No ente lo curamos Angel Lo curamos lo curamos Si ahorita le damos ese Yen Voy yo por mi niña Esa ya me vio Ya me vio Esta contigo no pa? Voy por el Scorpion No mamis ah pero es caja Te le damos ese Yen Te le damos ese Yen No 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 estoy rapando, Rafa. Cuando el buba lo quería patear y no lo dejé. Para el gen donde estaba. Vente, vamos a darle. Acá va. Sí, bien, te acuerdo. Le gustaste. Le gustaste mucho, va. Le gustaste. Pero tenemos que cambiar a su último, güey. Su último, no. Ah, no mames, no, sí. Vente derechito como vas. Shaq, linterna de Scorpio de Shaq. Vente a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Ahí está, ahí está. Una rapada del último en la esquina. Caray, el buba anda de quinceañera con algo, con algo valsica. ¿Qué me dice? ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo te encuentras? Ya hace un ratito, bueno, no te veo. Sigo acá conmigo, sigo acá conmigo. Sigo conmigo. Le gustaste, Ángeles. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va en tu tardecita? ¿Qué día es hoy? ¿Puedo violar esa balanda? Mira, aquí está el Scorpio. Pensé que tenía el buba. No, no, no. Lo importante es que no se fuera el Scorpio. ¿Y sí? Confirmamos. Comparticiendo acciones cooperativas para... Mato pendejo, perdóname. Me gusta tomar risa por ahí. Que si no, no me saben. Un avancito. Ok. A ver, si quieres tu lanza te podrás. Y yo me quedo cerca de Ashok por si me tira. No, creo que no lo tira, eh. No lo tira. No, vamos a poder. No, no, no. Ese lanza te parece que no es Ashok. Gracias, gracias por la cura. Vamos a buscar una puerta. No, no hay una puerta. Ah, mira aquí. Ah, yo iba a patear eso, pa. Ni tengo desafío, pero digo, no lo quería patear. Sí, es que el trabajo está pesado y ando descansando. Ah, qué bien. ¿Cómo va el trabajo? ¿Todo bien? O sea, sí está pesadito, pero todo favorable o hay alguna problemática que tengas por ahí. Porque hay días que son pesados, pero se siente padre como saber que acabaste con todos tus deberes. ¿Qué les ha pasado? Exacto, algo así. ¿Terminaste los deberes? ¿De dónde madre será eso? Ya se me olvidó. Eh, un esponjado. Un esponjado. Eh, ¿dónde está la otra puerta, eh? Porque está muy lejos. No vamos a alcanzar a llegar hasta. Jole. Mancho. Vamos a tener que abrir esta puerta de acá al lado. ¿Dónde está la otra puerta? No, no está, no está, no está, no está aquí, no está aquí, no está aquí. ¿Dónde está ahí? Ok, voy a darle la vuelta. A ver si el pudo va a ganar. Jole, va a ser un pedo que aunque lo bajemos. O sea, tú del otro lado, tú del otro lado le damos, le presionamos. Bueno, ahí está. ¿Tengo conmigo otra? ¿No? ¡Oh, la mierda! ¡No, me va a tomar! ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué llevas de ese a Danf? ¡No, machito! Si no es el que tiró no fue a Danf, le escuco... ¡Bajo qué pena! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Apagando, pinche gordito! Querías espantar. ¿Qué es eso? Madre, vas a ver, ¿qué es eso? Descubro, no mames ¿Tú sí llevas DC, no? No mames Me voy palet, me voy palet, me voy palet ¿Qué? ¿Qué? Arrastrate el palet No, paleta, no palet Seguirte del palet porque tengo miedo de tirarlo, digo, de tirarme de una parte No, esto te hace menos del palet Tengo miedo del palet ¿Qué? No, es que, no, es que No mames no mames, no mames, no mames No, no me deja ¿Deja que no me quiera? Dale, dale, dale. Levanta, dale, levanta, dale. Nos alejamos, nos alejamos y nos furamos. Ok, regésate con él. No mames que si le das. Tolo. Quédate, quédate, quédate. No puedo, no puedo, no puedo. Vayan, si se van, si se van, si se van. No mames, ya hace mucho Dale, dale, scoge, dale, scoge, dale, scoge, dale, scoge, dale, scoge. Creo que Adan esta de ese lado. Vienen por mi, vienen por mi, vienen por ahí. Si lo recuperan, si. No se si lo recupero eh, con carniceros está muy tocado. Tengo pared, tengo pared de aquí a la izquierda. Dios, hijo de la chingada Debe decir, me voy acá Me voy acá No sale otra puerta Está acá detrás de ella No sale otra puerta No voy a la puerta Ah, salta, salta Wow, está conmigo, está conmigo Ah, ya se va, ya se va, ya se va Ah, bueno, oscura, oscura Ah, qué pedo, qué intenso Todo bien, la verdad, bicho barbacoa fea Es pesado porque la escuela me queda tres horas De la casa para nuestro trabajo, qué chido Bueno, eso sí, ¿y cómo te vas? ¿En coche, ángeles? ¿O tomas transporte? Y si tomas transporte, ¿qué otras? ¿Usas metro? Todos, a la puerta Es un belé Oscuro, diría que me... Hasta el gato y a ver Ya tiene El descubrió y quitame las manos de encima Jajaja Entonces, ¿quién gritó al final? Ah Jajaja Estuvo bien épico, como Apenas se desligando y luego no me les corte se muere Jajaja No, me quedo Hasta ya bien épico 154 segundos, me faltó bien un poquito Era casi la partida perfecta Era casi la partida perfecta No, me quedo